Los viejos amores que no están La ilusión de los que perdieron Todas las promesas que se van Y los que en cualquier guerra se cayeron Todo está guardado en la memoria Sueño de la vida y de la historia El engaño y la complicidad De los genocidas que están sueltos El indulto y el punto final A las bestias de aquel infierno Todo está guardado en la memoria Sueño de la vida y de la historia La memoria despierta para herir A los pueblos dormidos que no la dejan vivir Libre como el viento Los desafíos Carlos Menem Un reconstructor del país Caballo Luchador Caballo Luchador Al no poder devaluar Lo que tenemos que hacer es bajar los costos Bajar los costos y los salarios son un costo más Bajar los costos y los salarios son un costo más Para volver a hacernos competitivos Nosotros tenemos que encontrar un encuadramiento ético En el cual cada uno esté dispuesto a cobrar lo mínimo Que le corresponde por lo que hace Esté dispuesto a cobrar lo mínimo que le corresponde por lo que hace Si un tipo que es verdaderamente un líder Va y le pide a la gente Miren, a partir de mañana van a ganar el 10% menos Pero lo vamos a poner en un fondo para lo que sea La gente acepta, ¿me entendés? Bajar los costos y los salarios son un costo más José Luis Esper Que está trabajando con Mauricio Macri Ya que no lo conoces Te podemos mostrar algunos de los tweets De este hombre Del equipo económico de Mauricio Macri La reforma impositiva que habría que hacer Es echar a 2 millones de empleados públicos Y eliminar y bajar impuestos A ver si lo entendés Este es el plan de Macri Echar, ¿sabés? Cuando vos echás a 2 millones de empleados públicos Porque por ahí te quedaste con gazalla el empleado público No, estás hablando de maestros De enfermeros De médicos De policías Esos son los empleados públicos Esos son los empleados públicos Por eso es lo que dijo José Luis Esperdal Las paritarias es un concepto absolutamente fascista No debería haber Que el empresario negocie con los sindicatos Cuando quiere, lo sabe lo que quiera El Estado no tiene por qué meterse Macri quiere que vos no puedas negociar tu salario todos los años Macri quiere eliminar las paritarias ¿Vos te imaginás? El tipo dice Que los trabajadores y los empresarios Negocien cuando quiera Sí, andá a tocarle el timbre al empresario Para que negocie Andá a pedirle un aumento de sueldo Si no tenés una paritaria No tiene que haber retenciones Es más, yo pondría en la constitución Que tiene que haber cero retenciones Y cero aranceles para importar también Pedir una economía libre Absolutamente libre Para exportar Para importar lo que se nos antoja ¿Qué dijo Esper? Dijo Abrir las importaciones sin aranceles ¿Sabés lo que es un arancel? Es un impuesto Que vos le cobras al producto importado Para que no te invada Para que no destruya las empresas argentinas El arancel cero Prácticamente no existe en ningún lugar del mundo Si vos ponés arancel cero Te invaden y te destruyen la industria Como ya pasó en los 90 Eso es lo primero que quiero hacer La economía debe funcionar Con tanta libertad como sea posible Y con la menor regulación que sea necesaria Desregular la economía argentina Es abrir las puertas de la reactivación Confieso que a veces a mí Me da un poquito de alergia El escuchar discursos grandilocuentes Con todas estas palabras Y cuando uno conoce a la persona que habla Dice ¡Qué mentiroso que soy! ¡Qué mentiroso que soy!